Repita conmigo, y les dijo, y por todo el mundo, y predica el evangelio a toda criatura. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por la palabra, para la gloria de tu nombre, que tu palabra sea para nosotros la medicina necesaria para sanarnos, sanar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra vida, en el nombre de Jesús te la seré, para la gloria de tu nombre. Muchísimas gracias Padre mío, en el nombre de Jesús, gracias Padre, amén y amén. Pueden sentarse hermano, pueden sentarse. Y en esta tarde, podría ser, o sí, hacer una pregunta, ¿qué evangelio estamos predicando nosotros? ¿Qué evangelio estamos predicando? Jesucristo dijo y predicar el evangelio a toda criatura, así dijo el Señor. ¿Qué evangelio estamos predicando nosotros? Estamos nosotros cumpliendo con la comisión que Dios nos ha dado, con esa comisión tan importante que es predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios. Yo estoy seguro que si yo preguntara aquí, o preguntara a todos acá, que si estamos predicando el evangelio, todos levantamos las manos, ¿sí o no? Todos levantamos las manos, levantamos las manos porque estamos predicando el evangelio de Cristo. ¿Quién nos va a levantar las manos y todos los que estamos aquí? La mayoría de todos somos, o todos somos predicadores de este evangelio bendito. Alabado sea Dios, yo no puedo poner en duda de que no estemos predicando el evangelio, que no puedo poner en duda eso, que usted y yo y muchos estén predicando el evangelio. Alabado sea Dios. Pero a veces se presenta cualquier situación que uno les preocupa o nos preocupa cuando se predica el evangelio, cuando o en que forma lo estoy predicando, de qué manera estoy predicando yo la palabra de Dios, o el evangelio bendito que trajo Jesucristo hace años atrás. Gloria a Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, sucede mis abogados hermanos que muchos se vienen observando pues que muchas personas predican el evangelio, alabado sea Dios, pero muchas iglesias que ustedes supervisan, que ustedes la van y las visitan, muchas o algunas de estas iglesias, hermanos queridos, eran tremendas iglesias y pastores y todo eso, pero resulta que en vez de esa iglesia donde predican el evangelio, en vez de ir hacia adelante, lo que van es hacia atrás. Ahora pregunto, ¿el evangelio tiene poder o no tiene poder? Tiene poder. Y donde se predica el evangelio, ¿hay fruto o no hay fruto? Donde se predica la palabra de Dios tiene que haber fruto, a diestra, a siniestra, como sea, o en menos días, pocos días o a los días, pero hay fruto. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y ustedes lo saben que muchas iglesias pues predican la palabra, ese pastor predica, usted predica, yo predico, todos predicamos y hay algunos que crecen, mis amados hermanos, y crecen por todos lados y quizás algunos tenían hasta doscientos hermanos, a lo mejor doscientos creyentes ahí, pero ahora no tiene de cientos, ahora tiene cuarenta, tiene cincuenta. ¿Será que el evangelio ha fallado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el evangelio falló? No, no ha fallado, no ha fallado. Y algunos no tienen cincuenta, sin dos que ya. Y lo más triste de esto, hermano, que eso va menguando y menguando y cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que ir de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. Pero nos encontramos con este tipo de cosas, nos encontramos con estas cosas y uno se pregunta, pero ¿qué estará pasando? ¿Por qué si esa persona estaba así y ahora no, no, su iglesia todo va a ir para atrás? ¿Por qué será algo? Algo está pasando. Y yo pienso, mis amados hermanos, es que ¿cómo estoy predicando yo el evangelio? ¿Cómo yo presento a Jesucristo o cómo yo presento este evangelio bendito que vino del cielo? En una oportunidad Jesucristo, Jesucristo estaba hoy, bueno, yo creo que se preocupó porque en una oportunidad Jesús, a Jesucristo, hermano, estaba con sus discípulos, estaba con sus discípulos y dice la Biblia, mis amados hermanos, que cuando estaba con sus discípulos, entonces Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente? ¿Quién soy yo, hermano? Escucha, le dice Jesús a sus discípulos. Los discípulos le dijeron, bueno, señor, por ahí dicen que uno que tú eres Juan el Bautista, otro dicen que tú eres el profeta Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero yo, hermano Emilio, digo, le añado otra cosa, yo digo, bueno, algunos dicen que es el hijo del carpintero de José, no parece, eso no está escrito, pero era el hijo del carpintero o no era el hijo del carpintero, era el hijo del carpintero también. Ahora, eso fue la respuesta que le dieron sus discípulos, pero cuando ellos le dan esa respuesta a Jesús, Jesús le hace algo más profundo y le dice, ahora yo quiero saber, ¿qué dices tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién era el Cristo? Tú eres el hijo de Dios, le dijo Jesús. Bueno, aún te lo reveló carne y sangre, sino mi padre que está en el cielo, está en el cielo. Porque la gente puede decir, ¿quién es? Ahora, la situación es esta, mis amados hermanos, que entonces Jesús le hace esa pregunta para ver qué dicen ellos quién era el Cristo. Gracias a Dios, ¿qué Pedro? No, tú eres el Cristo. Jesús quería saber qué decían ellos de él. Ahora, pregunto yo, pregunto, mis amados hermanos, ¿alguna vez usted le ha dicho a los obreros, le ha dicho, dígame hermano, ¿quién soy yo? Porque yo le pregunto, le pregunto al hermano, vamos a preguntarle el hermano, el que hace las, el Dan Figuera, hermano, el Dan Figuera, ¿qué dice usted? ¿Quién es el hermano Emilio? ¿Quién o qué es el hermano Emilio? ¿Quién es el hermano Emilio? ¿O qué dicen ustedes como jefe de zona? ¿Quién es el hermano Emilio? Ah, no, el hermano Emilio es así, ¿no? ¿O qué dice la gente por allá del hermano Emilio? Bueno, ajá, ¿y qué dicen ustedes? El pastor, ta, 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 ok, eso está muy bien. Pero es interesante saber, mis amados hermanos, ¿cómo estoy predicando yo el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo presento yo el Evangelio en donde quiera que me paro o donde quiera que yo voy, en donde quiera que Dios me lleve? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Será que esto, será que lo que se está haciendo se está menguando o está echando para adelante? Alguna cosa tiene que, tenemos que saberlo, ¿por qué aquello va para atrás? ¿Y por qué no echa hacia adelante? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Será que estamos predicando, mis amados hermanos, un Evangelio así? Un Evangelio para adelante, un Evangelio que se le haga fácil a la gente, no sé, o algo, hermano, que no, o un Evangelio que no importa que lo que diga la gente, no, no, tenemos que predicar un Evangelio de poder, un Evangelio que está establecido en la Palabra de Dios. Pregunto, ¿la Palabra de Dios tiene poder o no tiene poder? La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no va a pasar, no va a pasar, si eso está en las Sagradas Escrituras, nosotros debemos creer, el Evangelio nunca va para atrás, el Evangelio siempre va adelante, siempre va adelante porque Dios nunca está en la cola, Dios siempre está en la cabeza. Alabado sea Dios, diga gloria a Dios. Ahora, lo que puede suceder, mis amados hermanos, lo que puede suceder es que de pronto lo que yo estoy predicando no lo estoy viviendo o lo que yo estoy hablando no compagina conforme a la Palabra, la Sagrada Escritura y entonces en vez de que la obra sigue adelante y de que la gente reciba la Palabra de Dios, entonces la gente se ponga brava, la gente empiece a murmurar. ¿Por qué? Porque la gente no predica el Evangelio, no predica el Evangelio, no predica esa Palabra que es la que transforma al hombre y a veces se predica mucho de las cosas de la cabeza, de lo que yo haya aprendido, lo que sea y deja la Palabra de Dios a un lado. Nosotros no podemos dejar la Palabra de Dios, podemos tener los conocimientos que tengamos, todo lo que tengamos y que son de bendición para nuestra vida, pero la Palabra de Dios nunca se puede poner a un lado para poner mis propios conocimientos, porque los conocimientos suyos y míos, esos tienen límites, pero la Palabra de Dios no tiene límites, la Palabra de Dios es ilimitada. ¡Aleluya! Diga gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Ahora, el peor de los casos es que si una persona predica una campaña, se entregan y se entregaron tanto y se entregaron tanto, al fin vamos a ver cuántas quedaron y entonces de pronto entonces aquello quedó, aquella congregación, aquella visión, mis amados hermanos y hasta ahí. Pero lo peor del caso es que no solamente se le fueron los nuevos creyentes, sino que los viejos creyentes también se están espaldigando. ¿Está entendiendo? Se están espaldigando, no saben hacia dónde, van, por qué se le van, por qué se le va a esa persona. ¡Gloria a Dios! Nosotros sabemos que hay gente muy reverde, hay gente que quiere hacer lo que quiere, gloria al nombre del Señor, pero nosotros tenemos la Palabra de Dios que es la que le da la solución a todas las cosas. ¡Alabado sea el Señor! Es la que le da la solución a todos mis amados hermanos, a todos, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo, no es meramente un Evangelio de ayer y que ya se acabó, no. El Evangelio de Cristo es el mismo de ayer, el mismo, el Evangelio de ayer, mis amados hermanos, es el mismo Cristo de hoy. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y es el mismo Cristo que es por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, los que cambiamos somos nosotros, los hombres. Pero Dios no cambia, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¡Aleluya! Figúrese de que la gente, la teoría avanza, todo avanza, todo es una cosa tremenda, cosas nuevas, ahí tenemos que lo nuevo y esto y el otro y la gente se emociona con esto, con el otro. Pero resulta que el sol que Dios puso ahí sigue alumbrando a la gente. Ese solo es viejo, ¿verdad? Y sigue alumbrando a la gente. Y la gente se emociona con una cosa, pero Dios puso al sol ahí, que lo alumbraba la tierra. Y ahí está alumbrando. Y la gente se emociona. Y se muere la gente y el sol sigue alumbrando. ¿Me entendió? La luna sigue alumbrando. No es que tenemos que estar en esto, en lo otro. Y la gente empieza a predicar a veces un evangelio diferente a lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Que tenemos que estarlo, sé que esto, que el otro, está bien. Las cosas que son buenas tenemos que tomarlas, pero hay que tener cuidado como estamos predicando el evangelio de Jesús. Como predicando el evangelio del Señor. Alabado sea Dios. Desde que Dios puso esa luna ahí, aparece la luna todavía. Desde que Dios puso esas estrellas, ahí están. Desde que Dios separó las aguas de las aguas, ahí están las mares. Y la tierra está rodeada de agua. ¿Son viejas o no son viejas? ¿Qué dicen ustedes? Aleluya. Alabado sea el Señor. Él es el mismo ayer, recordemos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Aleluya. Alabado sea Dios. Oiga esto, no es simplemente un evangelio para esta época. Y para la época de atrás. Este es un evangelio de la época atrás. La de hoy y la que será de mañana. Es de siempre. El evangelio de Jesucristo. Aleluya. Es de siempre. Él no cambia. Y para cualquier época, alabado sea Dios. A lo largo se gasta todo. Todo se gasta, pero el evangelio no se gasta. O se gasta, ¿qué dicen ustedes? ¿Se gastará el evangelio? No se gasta el evangelio. El evangelio sigue siendo el mismo. Jesucristo sigue siendo el mismo. Sigue sanando. Sigue libertando. Sigue dando poder. Sigue dando lo que Él quiere. Sigue bendiciendo nuestras vidas. Sigue honrando nuestros hogares. Sigue honrando nuestros hijos. Sigue honrando nuestro ministerio. Sigue honrando la obra. Sigue honrando por acá. Ese es Jesucristo. Ese es el Jesucristo nuestro al que tenemos. Y que está con nosotros en esta tarde. Aleluya. Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Y oiga esto, mis amados hermanos. A la larga se gastará todo. Y se harán a un lado todas las cosas. Cuando los cielos azules. Cuando esos cielos azules se arruguen. Como un vestido gastado. Los cielos azules. Cuando se arruguen como un vestido gastado. Mis amados hermanos. Aleluya. Todavía el evangelio será tan poderoso como siempre. Siempre. Así los cielos se arruguen. Así pase lo que pase en este mundo. El evangelio sigue siendo mismo. Porque el evangelio es Cristo. Es Cristo. Aleluya. Él dijo. Él dijo. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras. No pasarán. No pasa. El cielo y la tierra pasa. Pero la palabra de Dios. No pasa. Permanece. Para siempre. Siempre. Pasa todo el mundo. Pasa lo que sea hermano. Pasan los huracanes. Pasa esto. La crisis en Venezuela pasa. Todo eso pasa. Todo eso es pasajero. Pero los que creemos en Cristo. Permaneceremos para siempre. Estaremos con la bendición de Él. Aleluya. Y siempre Dios nos bendecirá. Aleluya. Él dice. Él dice en su palabra. Dice nuestro Señor. Que mis palabras no pasarán. Las palabras de los hombres pasan. Las palabras nuestras pasan. Por eso es que usted y yo. Cuando estemos en la iglesia. Cuando estemos en cualquier lado. Hablemos la palabra. Hablemos la palabra. Porque la palabra de Dios no pasa. Pero si hablamos en nuestra propia cabeza. Eso pasa y no sucede nada. Pero si se habla la palabra de Dios. Eso permanece para siempre. Eso permanece para siempre. No la mueve nada. Porque son las palabras de Dios. Aleluya. Cuando el cielo y la tierra pasen. Ese cambio mayor. Esa es una cosa tremenda. Dice que el cielo y la tierra pasará. Dice. ¿Lo dice o no lo dice? Y eso incluye. Incluye. Mis amados hermanos. Cambios menores. Incluye muchas cosas. Aleluya. Y puede haber una alteración en la tierra. Puede haber cualquier alteración en la palabra. En las cosas de acá. De lo que nosotros vemos. Observamos y palpamos. Puede venir todas esas cosas. Y pueden venir cambios en el mundo. Impedir todas esas cosas. Pero. ¿Qué pasa? La palabra de Cristo. Permanece. Y así hayan los cambios. Que hayan cambios aquí en la tierra. Aleluya. Es por eso que la palabra de Dios. Nosotros debemos tomarla muy en cuenta. Y cuando yo veo. Todo esto lleno en este momento. Pero cuando llegué esta mañana. ¿Qué estaba haciendo allá afuera? Aquí se estaba. Es la palabra de Dios. ¿Qué le estamos prestando nosotros atención más? A la información que yo voy a dar. Es importante. Sí. Pero más importante. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Jesucristo. Es la palabra de Dios. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Que cambie el mundo. Que cambie todo. Pero no cambiemos la palabra de Dios por nada hermano. No cambiemos la palabra del Señor por nada. Oh gloria a Dios. Es maravillosa la palabra de Dios. O no era maravillosa. Es por eso. Es por eso. ¿Cómo estamos nosotros predicando este evangelio bendito? ¿Cómo nosotros estamos predicando esta palabra? Y que esa palabra le llegue a la gente. Y que esa palabra le llegue a las personas. ¿Será que la gente está contenta con lo que le estamos predicando? Aleluya. Nosotros sabemos que el diablo no puede estar contento. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Aleluya. No puede estar contento cuando usted y yo hablamos su palabra. No puede estar contento. Pero nosotros seguiremos predicando la palabra. Presentando el evangelio de Jesucristo. Aún con nuestra propia vida. Aún con nuestro ejemplo. Aún con lo que nos. Como caminemos. Como andamos. Como vemos. Como hablamos. Aleluya. Porque el evangelio se presenta aún con lo que nosotros hablamos. Como nos expresamos los unos con los otros. Aleluya. Como actuamos los unos con los otros. Como presenta usted y yo este evangelio. Con la gran responsabilidad que Dios nos ha dado aquí. En Venezuela. Alabado sea Dios como presentamos. Y como van ustedes a presentar el evangelio. A los que ustedes presiden. Aleluya. Como lo presenta. Es importante. Como usted y yo lo presentamos. A quien nosotros estamos presidiendo. Gloria a Dios. Porque el mundo y la gente que nos rodea nos está pidiendo. Y nos está observando. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Hubo alguna vez un siglo como el nuestro? ¿Hubo algún periodo así desde el mundo que comenzó? ¿Qué cosa hay que no hagamos ya? ¿Nos alumbramos con electricidad? ¿Sí o no? ¿Nos alumbramos? ¿Hablamos por un micrófono? ¿Hablamos por un micrófono? ¿Hablamos por un micrófono? Pero eso necesita electricidad. Y el Señor pues lo hizo. Alabado sea Dios. Viajamos. Por ejemplo en el caso de Donai. Los que vienen de la isla. Viajan. Antes seguramente eran a vapor. Los barcos que había en esos tiempos. Ahora no es a vapor. Ahora es a ¿Cómo se llama eso? En jet. Más rápido. Aleluya. Pero viaja. Que gente maravillosa. Somos o no. ¿Qué dicen ustedes? Que gente maravillosa somos los humanos. Ya no es a vapor. Ya es a esto. Pero seguimos viajando. Pero no hay nada nuevo en este mundo. Lo que es. Lo que es ahora ya era. Y será para siempre. Alabado sea Dios. Oiga esto. A la moda le sigue. La moda. O no. A los sistemas. Le sucede. O le siguen los sistemas. En otras palabras. Todo lo que está bajo de la luna. Es como ella. Crece. Y mengua. Que no es que creciente y menguante. Aleluya. Y siempre está cambiando. Siempre está cambiando. Oiga esto. Pero aunque venga cualquier cambio. Y aunque venga cualquier de esas cosas. Y aunque una raza humana llegue a alcanzar cualquier de esas otras cosas. Y se desarrolle maravillosamente la tierra. Y volemos con los carros. Porque aunque ya hay carros volando también por ahí. Bendito sea Dios. Eso es un desarrollo maravilloso. O no es un desarrollo maravilloso. Si es un desarrollo maravilloso. Y que algunos profetizan. Y dicen tantas cosas. Mis amados. Dicen muchas cosas. Y profetizan. Algunos se les cumplen las profecías. Otros todavía no se les han cumplido. Algunos no se les cumplirán jamás. Porque no son profecías de Dios. No son profecías de Dios. Ajá. No se les cumplirán jamás. Todas esas cosas. Así. Aún así. Oiga esto. Aún así. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No pasarán. No pasarán. Aleluya. Aún con todo eso. No va a pasar. No van a pasar. Porque ellas permanecen. Para siempre. Para siempre. Alabados y a Dios. Diga gloria a Dios hermanos. Por eso. Presentemos el Evangelio con dignidad. Presentemos el Evangelio con poder. Presentemos el Evangelio con nuestro ejemplo. Presentemos el Evangelio como debe ser. Por eso se dice al comienzo. ¿Cómo estamos predicando el Evangelio? ¿O cómo estamos presentando el Evangelio? ¿O cómo predicamos el Evangelio? ¡Aleluya! Alabados y a Dios. Hermano. Y cuando las más grandes alteraciones que puedan haber en este mundo. ¡Aleluya! Y tengan lugar en esta tierra. Pero estén presentes los designios divinos del Dios glorioso. Y todo llegue a su fin. Todo llegue a su fin. Y todo llegue hasta ahí. Mis amados hermanos. Todas las cosas materiales pasen. Porque dice la Biblia que todo eso pasará. ¿O no lo dice? Todas esas cosas pasarán. Sean con... Dice la palabra que sean... Serán consumidas con fuego. Y serán destruidas por completo. Aún entonces. Mis amados hermanos. Permanecerá todo eso. Y sobre las cenizas del mundo. Y que no... No haya nada. ¡Aleluya! Y todo lo que en Él hay. Y las revelaciones. Y todas esas cosas. Alabados sea Dios. El Señor Jesucristo. Mis amados hermanos. Como dijo Pedro. El apóstol Pedro dijo estas palabras. Oiga lo que dijo el apóstol Pedro. La palabra del Señor permanece. Para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio. Que os ha sido anunciada. Es la palabra del Evangelio. Que debemos presentarla bien. En todos los días de nuestras vidas. Aunque otros la presenten de otro modo. Sigamos nosotros presentándola. Como el Señor nos ha enseñado. Como Dios nos lo ha dicho. Sin salirnos a la diestra. Ni a siniestra. Sino mirando a Jesucristo. Que está a la diestra del Padre. Que está sentado. A la diestra de Dios. ¡Aleluya! Si hay poder en el Evangelio. No hay poder. Definitivamente no hay poder. Que pueda oponerse. A la efectividad de la palabra de Dios. No hay poder. O si habrá uno. Que se oponga a esa palabra. Y que lo pueda vencer. Que la pueda quitar en medio. No la puede quitar jamás. ¡Aleluya! Oiga esto. Cuando habla el Rey. Hay poder. ¿O no? ¿Tiene poder el Rey cuando habla? Si tiene. ¿La gente le obedece o no le obedece? Obedece hermano. Cuando hay el Rey. Hay poder. Pero cuando habla Dios. ¡Aleluya! Habla el Rey. Tiene poder. Y la gente le obedece. Pero cuando habla Dios. Hay infinito poder. Hay infinito poder. ¡Aleluya! Porque ese poder sobrepasa cualquier Rey de aquí en la tierra. Poder en el cielo. Poder aquí en la tierra. Y poder debajo de las aguas de la tierra. Poder en todo el universo. ¡Infinito poder! Cuando habla Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Lo que Él dice. Tenemos que hacerlo. No podemos buscar por otro lado. Tenemos que hacerlo. Y antes que dijera. ¡Sea la luz! No habría ni una chispa en medio de la oscuridad. Oiga esto. Antes que Él dijera. ¡Sea la luz! No había ni una chispa. Ni un cu. ¿Cómo que llama esa cosita que está? Un cucullo que alumbra. No había nada. ¡Aleluya! Había oscuridad en toda la tierra. Que pudiera ayudar a hacer el día. No había nada que aquí pudiera haber creado la luz. Sin embargo, las tinieblas volaron. Ante. ¡Hágase! La luz. Las tinieblas tenían que desaparecer. Ante cuando Dios dijo. ¡Sea la luz! Y la tinieblas. Y la tinieblas tuvieron que correr. Y esa luz nos alcanzó a nosotros. Porque Jesucristo dijo. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue. No andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! Así que esa luz que no se nos apague. Así que esa luz que está en nosotros. Que es Cristo. Y que Cristo es el Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. ¡Aleluya! Presentémoslo bien en todas partes. ¡Gloria sea el nombre del Señor! No hagamos que este Evangelio. Se abra afemado por nosotros mismos. No hagamos que este Evangelio. Se abra afemado cuando nosotros actuemos. O cuando nosotros andamos. Andamos. O cuando hablamos. Y decimos alguna cosa. Y ese es el pastor. Y ese es el jefe de zona. Y ese es el director nacional. Y ese es el otro. Y ese es el predicador. Y ese es el evangelista. No, no. Hay que presentar el Evangelio bien. En todos los ámbitos de nuestra vida. ¡Que Dios nos ayude! ¡Que Dios nos ayude! ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! Aunque no haya nada sobre la tierra. Que ayude al cumplimiento de la palabra de Cristo. Él le ha dicho a este pobre mundo oscuro. ¡Sea la luz! ¡Sea la luz! A este pobre mundo oscuro. Dios le dijo. ¡Sea la luz! Y esa luz que Él encendió. Se toma cada vez más brillante. Y aumentará. Amén los dos hermanos. Hasta que ese día llegue. Y sea perfecto. Y usted sabe cuál es ese día. ¡Aleluya! Es el día del Señor. Que es el día perfectamente con Jesucristo. Que Jesucristo es el mismo evangelio. Y es la misma palabra. ¡Es Cristo! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Ahora, ese día perfecto llegará. Sí llegará. Ahora, ¿será que algún diablo, algún demonio del infierno. ¿Podrá apagar la luz de Cristo? ¿Será que podrá? No podrá jamás apagar la luz de Cristo. Esta luz se encendió sobre esta tierra. Y no la podrá apagar ningún diablo. Ningún demonio podrá apagar. Hay hermanos que están matando. Sí, están matando. Pero cuando matan a uno, se levantan otros. Alabados a Dios. Es por eso, mis amados hermanos. Vamos a predicar el evangelio. ¡Oh, gloria a Dios! Nosotros no sabemos cuándo será. Y hasta cuándo tendremos nosotros la oportunidad. De predicar con tanta libertad aquí en Venezuela. Vamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios a las almas perdidas. Que son las que van para el cielo. Vamos a dejar un poquito esa comodidad por allá. Esto y el otro. Y vamos a predicar el evangelio de Jesucristo. ¡De Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Alabado sea el Señor. Presentémosle la palabra. Presentemos el evangelio. ¿Cómo estamos nosotros presentando esa palabra, mis amados hermanos? Predicando el evangelio. Dese cuenta que Jesús llegó. Cristo llegó a un lugar que le llamaban Gadara. Y en ese lugar, en ese lugar, mis amados hermanos, estaba un hombre endiablado. Un hombre endemoniado. Tenía legiones de demonios. Era el azote. Era el problema de ese lugar. Y llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, se resolvió el problema. ¿Sí o no? Se resolvió el problema. El endemoniado quedó libre. Cristo lo libertó. Y muchos de los que estaban ahí, muchos vieron lo que sucedió. Y cuando vieron lo que sucedió, se fueron y empezaron a anunciar. Y empezaron a avisar lo que había sucedido. Lo que había sucedido aquí con Cristo. Pero ¿cómo anunciaron ellos lo que Jesús había hecho aquí? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Nos mató a los cochinos. Ellos lo dijeron, libertó al endiablado. Nos mató a los cochinos. ¿Y por qué les digo eso? Hermano, porque cuando la gente vinieron, le dijeron, vete de aquí. ¿Cómo presentamos el Evangelio? ¿Cómo estamos presentando el Evangelio? Si damos una información aquí, ¿cómo presenta usted la información ante aquel que usted está presidiendo? Hizo un milagro. Hizo un milagro Jesús aquí, le resolvió el problema. A ese hombre le resolvió el problema. Ahí, a ese pueblo. El hombre quedó libre. Pero los mensajeros, lo que dijeron, ese tipo nos liquidó los cochinos. Nos mató a los cochinos, porque cuando vinieron a decir, váyase de aquí. Eso fue lo que dijeron, ¿o no? Vete de aquí, porque si nos mataron a los cochinos, a nosotros también nos va a matar. También a nosotros nos va a liquidar. ¿Cómo usted y yo estamos presentando el Evangelio de Jesucristo? ¡Oh, gloria a Dios! Es un problema grave cómo se presenta el Evangelio. La gente estaba aterrorizada con Jesús porque le dieron una mala información. Pero, ¿por qué no dijeron? El hombre que nos estaba azotando aquí, el hombre que dormía en el cementerio, el que se saciaba, quedó libre. ¡Mira cómo quedó! Ellos no dijeron eso. No dijeron, dijeron otras cosas. Y por eso votaron a Jesús. Por eso votaron a Cristo. Permita Jesús, el Señor, que no sea por nuestra causa, que blasfeme en el nombre de Cristo, en el barrio donde yo estoy, en mi casa, con mis vecinos, con mis vecinas, que no blasfeme el pastor que usted está supervisando y que diga esto es X, Y, lo que sea. Alabado sea Dios. Sino que vaya la información de acuerdo a la palabra de Dios y presentemos a Jesucristo, el resucitado entre los muertos y el que salva las almas y que liberta a la vida. ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡A su nombre! Todas esas cosas, hermanos, sucedieron en la vida y no están escritas por casualidad, sino están escritas para nuestra enseñanza. ¡Aleluya! Le dijeron, vete, desaparecete de aquí. ¡Aleluya! ¿Cómo explicamos eso después de que... ¿Cómo se explica? Que después de un milagro poderoso, después de una liberación poderosa, la comunidad le diga a Cristo que se vaya. Después de un milagro poderoso. Eso puede suceder después que un gran siervo de Dios, un gran ministro de Dios, esté ahí, mis amados hermanos, y no presente el evangelio como debe ser. Lo que le puede decir, vete de aquí. ¿Qué vas a hacer aquí? Tú has dado más esto, el otro y para allá. Porque no se da la palabra de Dios tal como que está escrita. Alabado sea el Señor. Diga gloria a Dios, hermanos. Diga gloria a Dios. Y a su nombre. ¡Aleluya! Ellos en vez... Ellos... Y estoy terminando, hermanos. Ellos en vez de engrandecer, a Jesucristo y decir, el Señor nos bendijo con su visita. En vez de decir, Jesús hizo un milagro. El Señor libertó. No, yo estaba preocupado por los cochinos. Preocupado por los cochinos. En vez de engrandecer el nombre de Cristo. Porque ninguna otra organización aquí en Venezuela está haciendo las grandes concentraciones aquí. Y dijiste, está más preocupado. Está más preocupado por esto, por los cochinos. Porque los cochinos los venden y les quedan dividendo. Pero esos dividendos se acaban. Y tienen límite. Pero lo de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Levanten la mano y denle gracias a Dios ahora. Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios ahora. ¡Aleluya! Gracias, Dios mío, por tu palabra. Levante la mano y dígale gracias, Señor. Gracias. Bendito tu nombre por tu palabra. Bendigo tu nombre por esas palabras que son vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabados y a Dios. Gracias. Gracias. Alabe al Señor. Alábelo. Alábelo. Aquí está el Señor con nosotros a través de su palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alábelo. Sea su nombre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre. porque has metido tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que no se nos salga esa palabra. ¡Aleluya! Esa palabra no se salga de nuestra vida. Nunca se apartará de tu boca esta palabra. Si no, que de día a la noche meditarás en ella para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. porque entonces harás prosperer tu camino y todo, 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 todo lo saldrá bien. Todo lo saldrá bien en este año 2020. Todo lo saldrá bien en este año perfecto. Visión amplia, visión clara. Todo lo saldrá bien. ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video